Los proyectos galardonados en esta edición de los reconocimientos Go ODS en la categoría Economía son En el ODS 8, correspondiente a Trabajo Decente y Crecimiento Económico, la iniciativa ganadora es Reutilizac, un proyecto de la Asociación Cultural La Calle, basado en la economía circular que procura la inclusión sociolaboral de jóvenes en vulnerabilidad social a través de la promoción, de la reutilización como medio de reducción del consumo electrónico y su contribución a la inclusión digital y la sostenibilidad ambiental. El galardón dentro del ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, es para el Observatorio de Cambio Climático desarrollado por True World Organization, un ecosistema de productos basados en la tecnología Machine Learning, Blockchain y la Inteligencia Artificial Ética, enfocado a tener información precisa, en tiempo real, trazada y geolocalizada de todas las operaciones, activos y los indicadores del impacto ambiental de la organización. Dentro del ODS 10, Reducción de las Desigualdades, el proyecto ganador ha sido, en esta ocasión, PresaFalín, desarrollado por el Grupo IFA y la Gasol Foundation. Esta iniciativa busca promover hábitos saludables en la pequeña infancia para la prevención de la obesidad, estando especialmente dirigida a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En el ODS 12, correspondiente a producción y consumo responsables, el premio es para Calvo Residuo Cero, promovido por Grupo Calvo, un proyecto implantado en todos los centros de la compañía con un doble objetivo, valorizar el 100% de los residuos no peligrosos y reducir los materiales de un solo uso en fábricas y oficinas en 2025. Metas iniciales a las que se han venido a sumar otras directamente vinculadas a la economía circular. El proyecto ganador en el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, ha sido El Día Después, del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Una plataforma abierta de colaboración que combina saberes en torno a la Agenda 2030 y tiene la vocación de contribuir a reforzar la política pública desde la acción, contando con respaldo político, público, privado y social. El Día Después promueve, actualmente, la colaboración continuada entre 79 organizaciones distintas. Gracias por ver el video.